Estamos acá en el juicio, en la ciudad judicial, Angélica hoy declaró el asesino Sovich como testigo. Sí, hoy estamos repudiando que Sovich se haya presentado en el juicio de la causa Fuente Alba II como testigo. Y repudiamos porque bajo ningún punto de vista admitimos que Sovich sea testigo. Sovich es el responsable número uno de aquella fatídica jornada que terminó con la vida de Carlos Fuente Alba. Es el responsable número uno porque dio la orden, lo admitió en aquel momento y dijo que lo volvería a hacer. Por lo tanto no puede venir a este juicio como testigo, sino que tiene que venir como lo que nosotros venimos denunciando que es. Es el asesino de Carlos Fuente Alba porque dio la orden, por lo tanto debe estar enjuiciado, debe estar imputado y tiene que estar en la cárcel con Pobletti y junto con todos estos policías. ¿Qué le estamos planteando a la base en el marco de este juicio y pensando que se viene el 4 de abril? Le estamos planteando a cada compañero y compañera tomar en sus manos la campaña. Porque esta es la campaña contra la impunidad. No podemos dejar pasar, digamos, como si nada ocurriese que venga y se presente como testigo. La campaña contra la impunidad, cada compañero y compañera la tiene que tomar en sus manos. Desde ya, trabajando en la escuela con cada compañero, hay un cerámico para llevar, planteando la necesidad de que la justicia se lleve a fondo justamente con Sovich imputado y tras las rejas. Pero también planteándole a cada compañero y compañero que trabajen con la comunidad, con los estudiantes, qué pasó aquel 4 de abril. Y, por supuesto, coronar este año con la gran marcha que vamos a hacer en el marco de un nuevo aniversario de aquella jornada tremenda. Los docentes no olvidamos, los docentes no perdonamos y los docentes exigimos justicia. No solo contra la cúpula policial, sino también contra Sovich. Bueno, muchas gracias, Angelica. Gracias.